Ya no soporto más Te tengo que olvidar Tu amor me está matando Me sangre el corazón Me mata este dolor Pues te estoy recordando Qué triste es para mí Vivir atado a ti Ahogándome en mi llanto Por Dios, qué tonto fui Creí no más en ti Qué caro estoy pagando Nunca quise entender Que darle a una mujer Todo a cambio de nada Te puede hacer llorar La vida destrozar Y acabas en la nada Bonitas en verdad Como ellas nada igual Pero son peligrosas Son buenas para amar Pero te hacen llorar Son espinas con rosas Que triste es para mí Vivir atado a ti Ahogándome en mi llanto Por Dios, qué tonto fui Creí no más en ti Qué caro estoy pagando Nunca quise entender Nunca quise entender Que darle a una mujer Todo a cambio de nada Te puede hacer llorar La vida destrozar Y acabas en la nada Bonitas en la nada Bonitas en verdad Como ellas nada igual Pero son peligrosas Son buenas para amar Pero te hacen llorar Son espinas con rosas 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 Son espinas con rosas